La Comet PTO TWN 6.036 y 23 sobre 200, ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de limpieza tanto rutinarias como para operaciones más complejas. Su diseño como limpiadora a presión de toma de fuerza la hace perfecta para acoplarse con tractores agrícolas, resultando particularmente eficiente en la limpieza de vehículos agrícolas directamente en el campo, gracias a la alimentación garantizada por la toma de fuerza del tractor. Gracias a su caudal máximo de 23 litros de agua por minuto, puede eliminar eficazmente la suciedad y los escombros. El equipamiento de la limpiadora a presión incluye una pistola de alta presión, una manguera de 10 metros y una lanza angulada de doble cañón con sus respectivas boquillas. En conclusión, la Comet PTO TWN 6.036 y 23 sobre 200 es una solución práctica y profesional para quienes necesitan un dispositivo de limpieza de alto rendimiento, apta para múltiples aplicaciones. Satisfaciendo las necesidades de aquellos que trabajan en el sector agrícola o en el mantenimiento de grandes estructuras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!